Hola que tal, aquí Roblo del Logi y que os parecería si el Call of Duty Black Ops 2 regalara un DLC pues esto es lo que se está rumoreando en varias noticias que han salido ya que se han metido alguien en los archivos que hay en Xbox 360 y han encontrado un archivo que pone que en Black Ops 2 tendrá un DLC gratuito que es el DLC Revolution por tiempo limitado y según esta noticia puede que salga el día 28 de mayo a las 7 de la tarde esto estoy diciendo sería por un tiempo limitado o sea que vosotros lo descargáis, los mapas, los probáis y a lo menos puede durar esta promoción una semana o 5 días la gente lo juega, si le gusta pues lo compras y si no pues ese código hace que cuando pase un tiempo ya no podéis volver a cargar el mapa cuando sea que lo hayáis comprado esta iniciativa estaría bien porque habría gente que probaría los mapas y si le gustaría se los compraran hasta ahora como he dicho yo que sepa no tengo constancia de que haya salido un DLC en ningún juego que lo hagan probar durante un tiempo para que a la gente si le gusta comprarlo y si no se quita de en medio pero bueno, es una iniciativa que todavía no está confirmada o sea que ya veremos si el día 28 de mayo se puede hacer esto además ha salido alguna que otra noticia sobre los nuevos DLC de Black Ops 2 que son dos en total no han salido nombres pero se ha filtrado de que a lo menos podría llegar a salir el tercer DLC podría salir el 2 de julio y el cuarto y último DLC el 27 de agosto pero esto todavía no está confirmado al igual que no está confirmado esto del DLC gratuito de Revolution pues nada más, si os ha gustado la noticia, un like favorito y suscribí a mi canal para más noticias de Call of Duty Black Ops 2 pues nada más, venga, hasta luego